La sanción que ha impuesto Twitter a un usuario, como millones en el mundo que hay, en este caso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obedece a los alineamientos y políticas de una empresa privada. No es un Estado, es una empresa privada que tiene como visión el microblogueo de información y mensajes y por lo tanto tiene una responsabilidad. Ha visto el riesgo y el peligro de conductas violentas que se explican por manipulaciones de los contenidos, los textos, con que se venía refiriendo el presidente de Estados Unidos en las últimas semanas argumentando un fraude electoral sin aportar ninguna prueba. Esa manipulación de información se maneja también con algoritmos que todos sabemos y las hemos visto que cuando uno con ciertas palabras o expresiones le llega una luz de información. Ahí sucede con los seguidores del presidente Donald Trump. Entonces se va creando una línea de pensamiento y comportamiento para provocar unas influencias en los comportamientos, en las percepciones y finalmente en las acciones que están desencadenando en actos violentos. Y una empresa privada, como lo es Facebook, también como son las redes sociales, tiene la libertad de manejar la filosofía, los alineamientos de sus contenidos. En esta manera, el despertar rabia, violencia, rencor, es igual que la manipulación que se hace o la influencia que se hace para comprar productos y servicios o mejorar posiciones e imágenes de cantantes, artistas. Entonces, no es un secreto que esto se manipula. Las redes tienen un gran poder de influencia. El presidente Trump dijo, luchamos como en el infierno y si lucháis como en el infierno ya nunca tendréis en un país. Así que vamos por toda la avenida Pensilvania y vamos al Capitolio. Cierro comillas de una referencia textual, de una traducción. Era una incitación a la violencia, manejando el poder del discurso y mensajes en redes que, como decimos, sea comprobado en el Brexit. En el caso de Colombia, en el caso de la influencia de Rusia, en los temas internos de otros países, el manejo de los algoritmos y el cruce de información para influir comportamientos en la sociedad no es algo secreto. Es algo que está ante el presidente de Estados Unidos y por eso se acredita la censura.